Yo lo he visto llorar Y vienen y te dicen Álvaro, tenías razón Perdóname por lo... Yo he visto amigos, bueno, no amigos focas Que me han insultado y me piden disculpas en los estadios Lo veo en Los Ángeles, lo veo aquí en Nueva York Lo vi en Filadelfia, que me han pedido disculpas Y yo le digo, no, no te preocupes Si a mí me pueden insultar Yo no me llevo, yo termino esta previa Y hablo con Aníbal Hablar con Aníbal me da miedo Porque son tres horas y media que hablo con él Igual que Y Canales, son tres horas Entonces tengo que hacer ese espacio para hablar con ellos Porque arreglamos el mundo Lo ponemos patas arriba y todo Igual que con muchos amigos Con el doctor Fortín Magaña Con Mauricio Funes, con Sergio Méndez Con toda esta gente que son los amigos más cercanos Que tiene este servidor Con Will Salgado, ¿me entiendes? Yo le dedico tiempo a los amigos verdaderos Entonces, estos personajes Cuando le llega Sonia Leóncio, saludo Entonces cuando le llega